¿Qué es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Es lo mismo el tiempo de angustia de Jacob que la tribulación? ¿Estará empezando ya el tiempo de angustia de Jacob con todo lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo y con todo lo que Israel está viviendo en estos momentos? ¿Israel espera que su respuesta en contra de Irán ponga fin a ese conflicto? La Unión Europea ampliará las sanciones en contra de Irán por los ataques que ha realizado hacia Israel. Estados Unidos planea imponer nuevas sanciones contra Irán en los próximos días por el ataque hacia Israel. Los tanques israelíes retroceden en el norte de Gaza, pero avanzan en el sur los aviones de combate y están tratando de exterminar a todo el ejército de Hamás. La Organización de Naciones Unidas denuncia que Israel sigue imponiendo restricciones ilegales al suministro de ayuda humanitaria en Gaza. Mientras tanto, ahí en Gaza se eleva ya a 35 mil personas la cantidad de muertos a causa de la guerra, de la ofensiva que Israel tiene sobre Palestina, sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza. En Medio Oriente están furiosos casi todos los países en contra de Israel porque están avizorando que una guerra de grandes proporciones se avecina y están tratando de ponerse de acuerdo para guerrear contra Israel. Están preparando una ofensiva a gran escala. En Irán se están teniendo conversaciones con Rusia, con China, con India y con Corea del norte y con gran parte de los países del Medio Oriente para conformar un frente poderoso que pueda borrar de la faz de la tierra a Israel. Mientras tanto, del lado de Israel se está poniendo también un ejército poderoso con Estados Unidos, con Inglaterra y con todos los países de la OTAN, todo lo que es Europa y Occidente, para enfrentar esa ofensiva que tendrá Rusia, China, India, Corea del norte e Irán. La situación está complicada. La situación está compleja. ¿Se convertirá esto en una tercera guerra mundial? ¿Estará empezando el tiempo de angustia de Jacob? ¿Estaremos a las puertas de la tribulación? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al tiempo de la tribulación? ¿Podemos identificar cuándo empieza? ¿Podemos identificar qué habrá antes de que empiece el tiempo de angustia de Jacob? La frase, el tiempo de angustia de Jacob, se encuentra en Jeremías 37 y está en la clase. Lo leo para ustedes. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vean lo que dice Jeremías 37. Que hay un tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Se recuerdan de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel. Sin lugar a dudas, el tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de angustia para Israel corresponde al periodo de la tribulación que sucederá en el tiempo final de la historia de la humanidad en este planeta. Los versículos anteriores de Jeremías 30, que lo pueden leer en su casa, el Señor está hablando al profeta Jeremías acerca de Judá e Israel. Por ejemplo, Jeremías 33 y 4, el versículo 3, el Señor promete que un día en el futuro traerá tanto a Judá como a Israel de vuelta a su tierra. Y esto lo había prometido a sus antepasados. Sin embargo, su regreso traerá consigo muchas angustias. Y dice Jeremías 37. Qué terrible será aquel día. Será el tiempo de angustia de Jacob. Pues Jacob es una analogía de toda la nación de Israel. El versículo 5 describe la angustia de Jacob como un tiempo de gran temor y temblor. El versículo 6 describe en términos de dolores de parto, indicando un tiempo de agonía. No obstante, hay esperanza para el pueblo de Israel, pues el Señor promete que lo salvará. Jeremías 30, 10 y 11 dice, el Señor hace referencia a las bendiciones que vendrán después del tiempo de angustia de Jacob. Y dice, porque he aquí, yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob descansará y vivirá tranquilo, se dan cuenta. Y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Hermanos, esto es para decir gloria a Dios, porque Israel es un tipo de la iglesia también. Israel es un tipo de la iglesia a nivel global. Y por mucho que tengamos dificultades, por mucho que tengamos tribulaciones y angustias, el Señor promete que nos salvará y esto llena nuestro corazón de gozo. Como parte de la liberación que Dios promete a Israel, dice que destruirá a todas las naciones que se mantuvieron tratando de poner en cautiverio a Israel y a Judá. A todas las naciones, dice, que trataron de poner en cautividad a Israel y a Judá. Y que nunca más permitirá que Jacob sea destruido ni aplastado. El Señor también describe esto como un tiempo de disciplina para su pueblo. ¿Por qué va a ocurrir el tiempo de angustia de Jacob? ¿Por qué va a ocurrir la tribulación? Bueno, porque es un tiempo de disciplina. Así como cuando uno disciplina a un hijo. Asimismo, Dios disciplinará a su pueblo. Dice, destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Promete castigo. Jeremías 37 dice, como ya lo leímos al inicio, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Hermanos, el único tiempo que se ajusta a todo lo que Jeremías está diciendo es el tiempo de la tribulación. Por lo tanto, concluimos y asumimos. No tenemos la palabra final en esto, pero asumimos. Y la mayoría de teólogos alrededor del planeta está de acuerdo conmigo en que el tiempo de angustia de Jacob es el tiempo de la tribulación. Tiempo de sufrimiento, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Al igual que Jeremías, Jesús también describió ese tiempo en San Mateo 24. San Mateo 24 dice que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está en San Mateo 24, 21. Pero el Señor también utilizó algunas de las mismas imágenes de Jeremías. Por ejemplo, en Mateo 24, 6 al 8, dijo que aparecerán falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Todas esos son dolores de parto. Y lo mismo que dijo Jeremías en 30, dijo que habrá muchos dolores de parto, mucho sufrimiento. También Pablo describió la tribulación utilizando un símil de los dolores de parto. Primera Tesalonicense 5, 3 dice que cuando digan paz y seguridad en la tierra. Escuchen esto. Primera Tesalonicense 5, 3. Cuando digan paz y seguridad en la tierra, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo qué? Como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. Se dan cuenta Jeremías 30 habla de los dolores de parto. Mateo 24, Jesucristo habla de los dolores de parto. Y ahora Pablo en Tesalonicenses 5, 3 dice. Primera Tesalonicense 5, 3 dice dolores de parto como la mujer en cinta. Entonces está hablando del mismo tiempo. Está hablando de un tiempo de angustia de Jacob, el cual es la tribulación. Ahora Dios cumple sus promesas, hermanos. El tiempo de angustia de Jacob nos muestra que Dios cumple sus promesas. Dios juzgará el pecado y él salvará a los que confían en Jesucristo. En los últimos tiempos Dios derramará su juicio sobre el mundo impío. Y esa tribulación de siete años desde el punto de vista de Israel es el tiempo de angustia de Jacob. Este es un tiempo en el cual Dios limpiará a su pueblo elegido de los perversos, de los incrédulos. Y todo aquel, gloria a Dios, escuchen esto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Hermanos, esto es para decir gloria a Dios. Dice, repito, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Dónde se encuentra esto? Joel 2, 32 y Romanos 10, 13. Muy bien. ¿Cuándo ocurrirá, pastor? ¿Cuándo ocurrirá el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cuándo ocurrirá esa tribulación? Los actuales descendientes de Jacob, escuchen esto, hermanos, porque estas son las próximas clases. Yo quiero que miremos esto. ¿Quiénes son los actuales descendientes de Jacob, o sea, de Israel? Y ellos se encuentran en los países de habla inglesa, escuchen esto y lo vamos a ver, y otros países del noreste de Europa. Repito, los descendientes actuales de Jacob se encuentran en los países de habla inglesa y también en los países del noreste de Europa. Por lo tanto, esta profecía, escuchen, esta profecía del tiempo de angustia de Jacob, de aflicción, de tribulación sin precedentes, afectará a Israel y a dichos países antes de la segunda venida de Cristo. Pero no solo esos países, todo el mundo estará en sufrimiento, pero esos países de habla inglesa y los del noreste de Europa serán también atacados y tratados de exterminar de la faz de la tierra. ¿Cuál es la razón, pastor, de que Dios castigue a Israel? ¿Cuál es la razón del tiempo de angustia de Jacob? En el pasado Dios castigó a su pueblo, Israel, con la cautividad por parte de los asirios. Y un poco después, en el siglo VI antes de Cristo, castigó a Judá con la invasión de Nabucodonosor y los babilonios. ¿Se acuerdan? Así que Asiria y Babilonia ya castigaron a el pueblo de Dios. Sin embargo, el castigo aún no ha terminado. Debido a su desobediencia, los descendientes de Jacob serán desolados una vez más antes de que Cristo regrese en su segunda venida. Si bien el tiempo de angustia para Jacob afectará a todos los descendientes de Israel, la Biblia revela que Jacob puso nombre, escuchen, explícitamente sobre Efraín y Manasés, de las doce tribus, sobre Efraín y Manasés. Por lo tanto, y ahora voy a decir los países, serán sus descendientes, Efraín y Manasés, quienes son estos, pastor, Estados Unidos, Gran Bretaña, también Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Quienes lleven una peor parte del castigo. Como escribiera Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será que librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno es para vida eterna y otro es para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 1 y 2. Hermanos, también en la clase de teología tenemos que estudiar el libro de Daniel. Es impresionante. Vamos a ir poco a poco. Pero el tiempo del fin, ¿cuál es? El tiempo del fin. La historia no termina con el castigo de los descendientes de Jacob, como Cristo profetizó en Mateo 24, 21, 22. El resto del mundo también se verá afectado por ese sufrimiento. Así que los países que yo he mencionado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, los habla inglesa, ¿no? Y todo el noreste de Europa, ¿no? Todo lo que es ahora mismo la OTAN, todo lo que es occidente, ¿no? No es que sea limitado a ellos. Estará en todo el mundo. Vean lo que dice Cristo, Mateo 24, 21, 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escuchen, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Luego, la gran tribulación dará paso a la segunda venida del Señor. Hermanos, el tiempo de angustia de Jacob, ¿cuándo comenzará, Pastor? No sé, no lo sé. No sé si ya comenzó con los acontecimientos que están ahora dando inicio en el Medio Oriente. El Medio Oriente siempre ha sido bélico, siempre ha sido complicado. Yo no sé si ya comenzó o todavía no. Yo no sé si faltan muchos años o pocos. No lo sé. Lo único que sé es que el tiempo de angustia de Jacob o ese periodo de la tribulación dará paso a la segunda venida del Señor, al día del Señor. Hermanos, si bien los descendientes de Jacob, incluyendo los países modernos de habla inglesa, como ya los citamos, serán castigados severamente. Jeremías 33 dice que Dios también promete que hará volver a los cautivos de mi pueblo israelí y judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que vi a sus padres y la disfrutarán. Pero aquí viene la esperanza. No tengamos temor, hermanos. Aquí está la esperanza. Vean esto. Miremos lo que dice Mateo 24, 29, 36. Y lo voy a leer textualmente. Mateo 24, 29 al 36. Es maravillosa esta cita bíblica. Escuchen esto, escúchenla. Si quieren, no la lean ahora, pero escúchenla. O si quieren, vayan leyéndola. Miren qué claridad de Jesucristo y qué claridad de Mateo para trasladarnos el mensaje final profético. Dice Mateo 24, 29, 36. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Escuchen, hermanos, escuchen, escuchen. E inmediatamente después. Miren que la Biblia es tan clara. No tenemos que confundirnos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, hagan una pausa ahí. Estamos en el versículo 29. Mateo 24, 29. Esta porción de qué está hablando, hermanos? De qué está hablando Mateo 24, 29? Está hablando de una guerra de destrucción masiva. Una guerra de bombas atómicas por todos lados. Estamos explotando en el cielo, oscureciendo el sol, oscureciendo la luna con una tierra totalmente oscurecida a causa de todo lo que es el químico en los aires, a causa de tanta bomba nuclear. No se verá el sol, no se verá la luna. La energía eléctrica colapsará. Todo estará catastróficamente destruido. Volvamos a leer. Si no me creen, de eso está hablando. Mateo 24, 29. Cristo mismo dice e inmediatamente después, cuando después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después, qué pasará? Versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces, miren hasta dónde. No es que hay un rato antes de la tribulación. Entonces, después de la tribulación de aquellos días, que dice el 30, que claro, hermanos, entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La séptima trompeta. Es lo que Pablo dice en Corintios a la final trompeta. Es lo que Apocalipsis está diciendo Apocalipsis 11, la séptima trompeta. 31 de Mateo 24 dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Miren, hasta ahí va a juntar Dios a sus escogidos y hasta ahí nos vamos a ir con el Señor. Hasta ahí es el arrebatamiento. Es que la Biblia está clara. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? No es antes de la tribulación, sino que el texto leído está claramente que dice después de la tribulación de aquellos días, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 32 de la higuera aprendes la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo, también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hermanos, ¿qué está diciendo la Biblia ahí? Dice que estamos conociendo que la higuera, cuando ya su rama brota y está verde, viene el fruto de la higuera. Muy bien. Y dice, cuando sucedan todas estas cosas, conozcan ustedes también, conozcan que está cerca las puertas. Hermanos, ya está cerca las puertas, la venida del Señor. Ya está cerca la segunda venida de Cristo, hermanos. Ya está cerca el día de angustia de Jacob. Ya está cerca la tribulación. Pero para finalizar, pastor, ¿cuánto falta? No, aquí, escucha, voy a finalizar. La Biblia es clara en afirmar. En ese mismo pasaje, Jesucristo mismo afirma, versículo 36, Mateo 24, 36, dice, Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Entonces, ¿cuándo será? No lo sé. Porque Cristo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Cristo da las señales. Cristo habla de los dolores de parto. Pablo habla de los dolores de parto. Jeremías habla de los dolores de parto. Son señales. Cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. Pero, ¿cuándo? No lo sé. Yo no lo sé. Cristo, en su humanidad, dijo, yo no lo sé. Ni los ángeles, dijo, solo mi Padre. Ok. ¿Qué es el tiempo de angustia de Jacob? Es la tribulación. Ahora vamos a escuchar a hermanos participar. Nuestro hermano Abel Guerra, en primera instancia, y nuestros hermanos Jordán, en segunda instancia. Pero antes de que participen ellos, ¿qué representa Irán? Eso es para la otra clase. Irán está en guerra. Irán atacó a Israel el sábado. Le envió, yo no sé cuántos drones, no tripulados, obviamente, misiles, misiles de largo alcance. Creo que balísticos no envió, pero sí envió misiles de largo alcance. Irán está lejísimo de Israel, ¿no? O sea, está lejos desde donde fueron lanzados los misiles. En el mapa se ven cerca, pero Irán es un gran bloque de tierra, una gran nación. Así que los misiles, de hecho, los drones se tardaban hasta 12 horas en llegar desde Irán hasta Israel. Los misiles eran más rápidos, pero no envió balísticos. Pero Israel, con ese domo de hierro, con ese escudo de hierro, como repelía el ataque y derribó casi todo lo que Irán mandó. Casi ninguno logró dar en el blanco. ¿Qué representa Irán? Esa es la próxima clase. ¿Qué representa Irán y los países del Medio Oriente en la Biblia en relación al tiempo final? Por favor, investiguen esto para la otra clase. ¿Qué representa Irán y los países del Medio Oriente? Para el tiempo final. ¿Y por qué Israel siempre ha estado en conflicto con todos los países del Medio Oriente? Investigan eso para la próxima clase. Hermanos, hermano Abel Guerra, adelante, por favor. El tiempo es suyo. Gracias. Pues la verdad es que el hermano Pastor Andri dijo prácticamente todo lo relevante a versículos bíblicos. Estábamos leyendo Zacarías capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y en aquel día yo procuraré, dice el Señor, destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? A Jesucristo. Ahí lo verán. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo reconocerán? Porque él librará a Jerusalén de todos los ejércitos enemigos que estén ya listos para destruir. Por eso dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y veamos Zacarías 13, también versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Será la respuesta de Jesucristo, ¿verdad? O sea, ellos le dirán, y esas heridas que tienes en tus manos. Él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, cuando él vino en la primera vez y los judíos no lo reconocieron. Quiere decir que hasta ahí lo reconocerán. ¿Pero por qué? Porque lo librará de todos los ejércitos del Armagedón que estarán rodeando Jerusalén. Veamos algo importante también, ya que estamos en Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 4, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y sigue diciendo que el monte de los olivos se partirá. Pero lo más importante ahí es que Jesucristo mismo pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Pero antes de poner su pie en el monte de los olivos, por eso quería leer esa cita, se verá algo. Antes de eso, podemos ir a primera tesalonicenses cuando dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, primera tesalonicenses capítulo 4. Ahí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hubiéramos quedado, seremos arrebatados. Porque ahí se menciona eso. Juntamente con ellos, ¿con quién? Con los muertos en Cristo. Para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué hago énfasis en esto? Entonces, cuando Jesucristo venga en las nubes, primero los muertos en Cristo resucitarán y recibirán a Jesucristo en las nubes, en el aire, dice la tesalonicenses. Y luego nosotros, la iglesia de Jesucristo, que estemos en ese momento, que estén, ¿verdad? Porque no sabemos en qué época, será arrebatada la iglesia también en las nubes para recibir a Jesucristo en el aire. Y después de eso, es que Jesucristo pondrá su pie en el monte de los olivos. Eso es importante. Por eso quería mencionar esas dos partes, esas dos citas. Ahora, algo importante. Entonces, ¿en qué momento decimos nosotros en qué momento será que los muertos en Cristo resucitarán? ¿Y en qué momento la iglesia también recibirá a Jesucristo en las nubes? Quiero compartir con ustedes, por favor, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Esta es bien clave, esta cita. Apocalipsis 11, versículo 3, dice Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Y luego dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, que los vencerá y los matará. ¿Quiénes? A los dos testigos. Serán dos personas, dos humanos que estarán profetizando. Muchos dicen que uno es Elías y otro será Moisés. Otros dicen que será Elías y Eno. No sabemos exactamente quiénes son, pero serán dos humanos que morirán. ¿Por qué sabemos que son humanos? Porque dice que la bestia los vencerá y los matará. Si no fueran humanos, no los hubiera podido matar, no los mataría. Pero el versículo 11 de Apocalipsis 11, 11 dice Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué le estoy citando esto? Porque aquí dice que después de que la bestia los mata, resucitan. Y ya leímos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué aprendemos con esta cita? Aprendemos que la iglesia estará, por lo menos, mientras los dos testigos están profetizando. Que será por tres años y medio, mínimo. No podemos asegurar que exactamente después de eso será el arrebatamiento. Pero lo que sí nos muestra esta cita de Apocalipsis 11, 11, es que los dos testigos resucitarán. Y nadie puede resucitar, dice la Biblia en Apocalipsis 24, el bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, los dos testigos también son parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, lo que nos puede comprobar esta cita, como repito, es que por lo menos la iglesia estará mientras los dos testigos estén profetizando. O sea, ¿qué más señal podríamos tener? Cuando veamos que los dos, si nosotros estamos vivos en ese entonces, van a haber dos testigos profetizando. Que pondrán al enemigo, a la bestia, al anticristo, y a todo el sistema maligno dirigido por el diablo que el cielo lo reprenda, no podrá hacer nada contra ellos hasta que termine su profecía, que serán tres años y medio, ¿verdad? Pero no estoy diciendo con esto que después de los tres años y medio exactamente es el arrebatamiento. Lo que quiero compartir con ustedes hoy, nada más, es de que por lo menos ese tiempo la iglesia estará, porque ellos no podrán resucitar antes de que resuciten los muertos en Cristo. Espero que esa cita que hemos estudiado, pues pueda servir bastante. Yo cité Apocalipsis veinte cuatro, dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo mil años, y vivieron. Y vivieron es porque resucitaron. Pero, pero antes de eso, una de las últimas citas que comparto con ustedes es Apocalipsis doce. Apocalipsis doce, versículo siete, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero el versículo quince también dice, Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. La mujer simboliza Israel. La mayoría de teólogos concuerdan de que la mujer es Israel. Dice, arrojó tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pero vean el versículo diecisiete. Entonces, después de perseguir a Israel, quiere decir, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este versículo también es bien claro, ¿verdad? De que aquí la iglesia, ¿por qué estoy mencionando esto? Algo importante. Nosotros como iglesia de Jesucristo, tampoco es para que tengamos temor. Tenemos que saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que recordar que si Dios guardó a Israel durante las diez plagas en Egipto, también guardará a su iglesia. Porque así como guardará a Israel, o sea, el dragón, el enemigo, perseguirá primero a Israel. Será su número uno, su objetivo principal. Cuando vea que no puede terminar y exterminarlos, entonces perseguirá, dice el versículo diecisiete que acabamos de leer, perseguirá al resto de la descendencia de ella. O sea, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ahí nos muestra que después de que el enemigo se canse de perseguir a Israel, principalmente perseguirá a la iglesia. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque el versículo no lo dice. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que pase lo que pase, Dios está con nosotros. O sea, no nos dejará solos, porque no permitirá que el enemigo destruya a Israel, mucho menos a su iglesia. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuál es el tiempo de la angustia de Jacob? El tiempo de la angustia de Jacob y la tribulación son conceptos que están estrechamente relacionados en la teología bíblica y han sido objeto de interpretación y debate por parte de estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. Ambos términos se refieren a periodos de aflicción, juicio, prueba para el pueblo de Dios, aunque pueden tener ciertos matices diferentes en su aplicación cronológica. A continuación detallamos unos versículos bíblicos que hacen referencia a lo que estamos exponiendo. Daniel 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Mateo 24.1-22 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Estas son palabras de Jesús. Apocalipsis 7.14 Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del poder. Tanto el tiempo de la angustia de Jacob como la tribulación son periodos de juicio divino y aflicción sobre la tierra. Se caracterizan por eventos catastróficos, sufrimiento humano y un incipiente conflicto espiritual. Se va a estar dando un conflicto armado, un conflicto de escasez, un conflicto en el cual mucha gente no habrá donde esconderse. Pero realmente lo que se está librando es un acontecimiento espiritual para ver todos aquellos que hayan reconocido a Jesús como Señor y Salvador y dándoles el chance de Dios de que todavía puedan llegar a los pies de Cristo. Cronología y relación. Algunos estudiosos ven el tiempo de angustia de Jacob como un periodo específico de la historia de Israel, mientras que la tribulación se refiere al periodo de juicio final, antes del regreso de Cristo. Otros, sin embargo, consideran que ambos términos son sinónimos y se refieren al mismo periodo de tiempo. El propósito y resultado. A pesar de las dificultades y sufrimiento asociados con el tiempo de la angustia de Jacob y la tribulación, ambos tienen un propósito redentor. Si considera que estos periodos son parte del plan de Dios para purificar a su pueblo, juzgar a los impíos y preparar el camino para el establecimiento del reino eterno. La importancia de la relación entre ambos son de mucho interés cuando los enlazamos con los versículos del evangelio de Juan, los cuales son una fuerte, rica y enseñanza sobre la fe, el amor y la salvación. Dentro de este evangelio, los versículos son de Juan 3, 16 al 18 y 36, destacando por su importancia teológica, su mensaje central sobre el amor y la salvación a través de Jesucristo, así como de lo que les espera a aquellos que no han creído en Jesús y lo confiesan como Señor y Salvador. La profundidad de esos versículos son significativos y su revelancia para la fe cristiana son paralelos a lo que vivió el pueblo de Israel y por su desobediencia tendrán que pasar el tiempo de la angustia de Jacob, así mismo como el resto de la humanidad. El mensaje central de estos pasajes en el contexto del evangelio es el siguiente. Juan 3, 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esto explica el amor... Dale, Karinito. Aquí explica que el amor incondicional de Dios expresado cuando envió a Jesucristo para salvación del mundo. También nos expone a fortalecer la fe y la comprensión del amor de Dios. Explora la importancia de la fe en Jesucristo como requisito para la vida eterna. Y nos trae a reflexión sobre el juicio divino y la decisión de creer en Jesús como el camino a la salvación. Ahora en Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Aquí explica la relación entre la fe en Jesucristo y la posición de vida eterna. Nos hace reflexionar sobre las implicaciones de rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Destaca la responsabilidad individual en la toma de decisiones relacionadas con la fe. Por eso es el libre albedrío que tiene cada ser humano para tener esa responsabilidad. Y no poder decir ante Dios que no sabía o no creía o nadie le explicó, sino que la toma de decisiones tienen consecuencias buenas y consecuencias malas. Entonces, proporcionando un llamamiento urgente para la acción para aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo. Esto inspira a los creyentes a compartir el Evangelio con otros enfatizando la importancia de la fe en Jesús para la vida eterna. Sirve como un recordatorio constante del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento y de la fe. Estos pasajes encapsulan el corazón del mensaje del Evangelio que es el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Y la oferta de salvación a través de la fe en Dios. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra fe en Jesucristo y nuestra responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza y vida eterna con otros. Que nuestro estudio y aplicación de estos versículos nos lleve a una comprensión más profunda del amor de Dios y a una vida transformada por su gracia. Romanos y la formación de un solo pueblo. Como parte de la relación entre el tiempo de la angustia y Jacob y la tribulación, podemos ver que en la carta de Romanos el apóstol Pablo explica cómo Dios ha formado un solo pueblo de judíos y sentíles. Mediante la fe en Jesucristo, Romanos en sus capítulos del 9 al 11 aborda específicamente la relación entre Israel y la iglesia gentil, destacando que todos los creyentes, independientemente de su origen étnico, son parte del pueblo de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esto muestra la amplitud del plan de salvación de Dios y su amor hacia toda la humanidad, invitando a todos a formar parte de su pueblo escogido a través de la fe en Jesucristo. Muy bien. La inclusión del pueblo gentil con el pueblo de Israel dan la importancia del desarrollo mutuo por el sacrificio de Jesús. Asimismo, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, recibirán el trato de Dios especial que se dará en los últimos tiempos. Esto lo podemos ver en el texto y contexto de los pasajes antes descritos, ya que, pues como el pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Sabiendo que Dios aclara los pasajes oscuros mediante la luz de los pasajes claros. Hermanos, tenemos que estar conscientes de que la iglesia va a pasar la gran tribulación o parte de la gran tribulación. Entonces, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener una relación con Dios mediante la fe, el amor y la constancia que podamos hacer nosotros. Que siempre en nuestra boca y que siempre en nuestra mente y en nuestro corazón siempre van palabras de salvación para llegar a aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Porque lo que viene va a ser tremendo, hermanos, lo que está sucediendo va a ser una cosa catastrófica a nivel económico, a nivel natural y sobre todo a nivel espiritual. Porque se van conmovidos todos los espíritus que hay en la tierra. Muchos, como le pasó en el tiempo de José, que ya lo vimos, que muchos venderán, se venderán a ellos mismos para ser esclavos en lo que es tranquilos con el suministro de lo que los recursos que ellos necesitan. Lo único es que tendrán que ser marcados para esta situación y como decía hermano Abel, Dios va a juzgar a los que se marcaron y a los que no se dejaron marcar. Y eso es importante para que nuestras vidas sea una vida de búsqueda de Dios, una vida de reflexión en su palabra y andar buscando en todo tiempo y en todo lugar. Porque Dios habla de diferentes maneras y sobre todo con una doctrina sana que nos revele lo que dice la palabra. Que siempre haya salvación en nuestra casa en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga y guarde. Gracias hermanos, de verdad que impresionante lo que han dicho ustedes, hermano Abel. También muchas gracias y perdonen que por estos días de clase les hemos pedido que participen, pero gracias por hacerlo. Hermana Aracel y hermano Héctor, ¿tienen algún comentario relacionado a cuál es el día de angustia de Jacob? Si es la gran tribulación, la tribulación o no. Un par de minutos, hermana Aracel y hermano Héctor. Abran su micrófono a ver si podemos ahí. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Si estábamos, todo lo que han dicho los hermanos es verídico porque no se puede esperar otra cosa de la palabra del Señor porque la palabra del Señor es verdadera, ¿verdad? Y Él en su palabra nos dice lo que va a pasar y cómo debemos nosotros de reaccionar a lo venidero. Sí, el tiempo este, la angustia de Jacobo es un tiempo duro como usted lo definió en Jeremías 33 y 7. También en Jeremías 33 y 4 también nos enseña bastante que habla de la profecía acerca de Judá y de Israel, ¿verdad? De verdad que es un prometido a sus antepasados. El versículo 5 describe un momento de gran temor y temblor. Y el versículo 6 describe que los hombres pasarán por los dolores de parto, indicando un tiempo de agonía. Pero hay esperanza y eso es lo que debemos de tener presente, ¿verdad? Que hay esperanza para todo aquel que invoca el nombre de Jesús y que realmente esté guiado por su palabra. Estemos llevando un camino verdadero en paz y amor con nuestros semejantes, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros más nos gozamos, porque a pesar de que nos dé temor, también nos da gozo. Porque si nosotros le vamos a ser fiel a él, no vamos a claudicar, no vamos a claudicar. Porque el Señor es grande en su palabra y él nos dice, ¿verdad? O sea, que la tribulación la tenemos que pasar, pero no va a ser tan dolorosa ni tan dura como para los que a él lo han negado, ¿verdad? Amén. Y hermana Araceli, muchas gracias, hermano Héctor, muchas gracias. Y es que hermanos, es que hermano Héctor, no sé si quiere unas palabras. Bueno, la verdad que le doy gracias a Dios por este momento y bendiciones a usted, porque la verdad que se esfuerza bastante en traernos la clase, ¿verdad? Y nosotros siempre queremos estar preparados y listos para escucharle. Y es de gran bendición saber este estudio, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, hermano Pastor. Amén, hermano Héctor. Amén, hermana Araceli. Amén, hermanos. Amén. Hermano José Luis, tiene la mano arriba, hermano José Luis. Adelante, por favor. Y hermanos, recuerden, recuerden, recuerden la clase de la otra semana. ¿Qué representa Irán en la profecía bíblica? ¿Y por qué Israel siempre ha estado en guerra con todos los países del Medio Oriente, toda su historia? Analicen esto, por favor. Y si alguien quiere participar, porque siente del Señor participar con apoyarnos en la clase, pues me escriben entre la semana y me dicen, por favor, hermanos. Hermano José Luis, adelante y concluimos con usted. Después oramos. Gracias, Pastor. Yo tengo una duda, pues. Antes los doctores que yo había escuchado, pues decían que iba a haber un rapto secreto, y los que quedaban, pues esas personas tenían tiempo como de arrepentirse, pero ya escuchando a lo largo que vamos de este estudio, pues no tiene lógica, pienso yo, de que sean dos eventos, porque los que se quedarían, entonces, qué chiste tendría que todos los que nos guardamos en todo ese tiempo vengan ellos y que tengan solo una opción en decir, yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo, los maten y ellos también puedan ser salvos. Entonces, mi pregunta sería, ¿será cierto esto de ese evento o solo va a ser un solo evento? Ok, hermanas, ok, ok. Pueden apagar sus micrófonos todos los demás. Y yo creo, hermano José Luis, como le dije hace unas semanas, no tengo yo la última palabra porque la tiene Jesucristo. Así que, basado en las enseñanzas bíblicas, es un solo evento, un solo evento. Mateo 24, 30 en adelante, lo que leímos hoy, 29, 30, 31, 32, 33, etc. Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días, versículo 29, entonces Dios enviará a sus ángeles a los cuatro puntos de la tierra. Y ahí, ahí, ¿después de cuándo? Después de la tribulación de aquellos días. Después enviará a sus ángeles para que junten a quienes? A nosotros, a sus escogidos. ¿De dónde? De los cuatro puntos de la tierra. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estoy diciéndolo de memoria, no lo estoy leyendo. Y ahí nos reuniremos nosotros para estar con el Señor, un solo evento. Los muertos en Cristo resultarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que estemos con vida, nos uniremos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Es que aquí hay otro tema y muchos se confunden con eso. Yo también estuve confundido con eso y el tema se llama Milenio. ¿Dónde será? ¿Aquí o allá? Bueno, lo dejamos para otra clase. Porque muchos se confunden y piensan que después de que el Señor nos lleve con él, vendremos a reinar mil años aquí a la tierra. O sea, bueno, ese va a ser otro tema. No voy a entrar ahí porque ya son las 10. Pero hermano José Luis, ¿es un solo evento? Si nos basamos en la Biblia, es un solo evento. Oremos, Padre, gracias, te damos porque tú eres el Rey bendito. Tú nos permites estar aquí en esta clase y respetando el horario estamos llegando al final. Gracias, Padre. Te damos por cada uno de los hermanos y hermanas. Que los que lleguemos al final, a octubre, con estas clases, si tú no has venido por tu iglesia, si tú no has tenido a bien llevarnos contigo a través de la muerte. Gracias, Señor, porque terminaremos este diplomado y tendremos más conocimiento de los eventos escatológicos. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras familias y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la Palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras. Gracias. 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 Gracias.